Todos queremos que Bolivia sea un país digno y soberano, pero la forma correcta de hacerlo es invirtiendo más, produciendo por encima de nuestras necesidades y exportando al mundo. Podemos ser un país que tenga seguridad alimentaria, como es el caso del trigo, como es ahora el caso del maíz, donde tenemos que complementar la oferta nacional con el producto extranjero que viene desde diferentes países. Pero qué diferente es tener soberanía alimentaria. Tener seguridad con soberanía alimentaria significa producir por encima de nuestras necesidades, no sólo para abastecer nuestro mercado interno, sino también para alimentar a millones de bocas en el mundo. Y nosotros quisiéramos que eso pase. El gran capítulo pendiente de la soberanía alimentaria para Bolivia es el caso del trigo. Desde hace décadas venimos importando antes grano de trigo, últimamente más harina de trigo en lugar que el cereal. Y eso nos demanda una salida de más de 100 millones de dólares de gasto en importación, cuando eso podríamos hacerlo perfectamente los bolivianos. Un 75% del volumen de producción de grano de trigo se está generando en Santa Cruz, cuando también podrían haber otros departamentos como en el pasado, Cochabamba, La Paz, Tarija, Chuquisaca, pueden producir trigo u oruro, pero eso necesita de buenas políticas públicas. En el caso del maíz, lamentablemente se confirma la necesidad de una mayor provisión y es probable que tengamos que importar este producto desde la Argentina. La biotecnología puede ayudar sobradamente a consagrar la soberanía alimentaria en estos dos capítulos pendientes. En el caso de trigo, un evento biotecnológico que permita al trigo ser tolerante a la sequía, y en lo que respecta al maíz, que sea resistente al ataque de insectos, de malezas y también del clima. Por lo tanto, desde nuestra institución invocamos la mejor de las voluntades, así como se da en el sector agroproductivo, para que también la exista en el Ejecutivo, y se considere este pedido clamoroso que hacen los pequeños agricultores en el oriente del pleno uso de la biotecnología, reitero, para consagrar nuestra seguridad con soberanía alimentaria, en el caso del trigo, en el caso del maíz, y en vez de ser importadores, nos volvamos exportadores de estos cereales al mundo. Gracias. 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 Gracias.